Sí, dime. Vete a tomar por culo. ¿Pero por qué dice eso? Mecánicos de Marruecos son mejores que los vuestros. Los mecánicos de Marruecos me tocan a mí los huevos. A tomar por culo. Oye, te estoy diciendo... ¿Qué? Sí, se ha cortado. ¿Qué quieres? No te he colgado yo porque tengo tiempo para tonterías. Pero si no tonterías, yo estoy llamando por cosas de reparación. ¿Qué pasa? Que no llames más, tío. ¿Quién coño eres? Vienes aquí y yo te lo explico. ¿Por qué trata así? Porque vengas al taller y te lo explico. Te estoy diciendo que estoy fuera de país. Pues me importa la mierda. Entonces, ¿cómo voy a ir allí? Tengo que reclamar ti cosa. Entonces, ¿qué pollas quieres? ¿Qué cosa del carburador tú pusiste? Dios, no tiene tranquilidad para tratar con clientes. Que me están molestando. ¿Qué pollas quieres? Vienes aquí al taller, me cuentas el problema que tienes y yo aquí te lo explico. ¿Vale? Y me dices aquí las gilipolleces que me estás diciendo. De verdad te digo, me dan ganas de pasar por taller y dar así con mano abierta gol. Venga, ven. Ven, ven. Ven al taller. Es que de verdad, me merezco... ¡Que vengas al puto taller! Españolitos siempre chillan. Ven al puto taller. ¡Que vengas al puto taller! ¿Cómo te llamas? Ahmed. Que te vengas al puto taller que te lo voy a explicar aquí. Gilipollas. Cosa de mano abierta te doy a todos los chicos. ¿Pero tú qué vas a dar, tonto de las cojones? Que eres un tonto de los cojones. ¿Por qué? ¿Quieres venir al taller y me explicas lo que te pasa? Y el único que te va a dar con la mano abierta voy a ser yo. No, tú qué mano abierta. Que no llames más, tío. ¡Que vengas al puto taller! ¡Carlito, que te lo has comido blanco, cabrón! ¿Quién eres? Que te persigo por las noches. ¿Qué payaso eres? ¡Carlos! Qué tiempo libre tienes, ¿eh? Que soy Tony Martínez de Levántate y Cárdenas, de Europa FM. Buah. Un saludo a Levántate y Cárdenas y desde Motospitlane. Te colmenar viejo. ¡Cárdenas y Cárdenas y Cárdenas!